¡Rofa, da, alo, bro! ¡Svira! ¡Escucha! ¡Venga! ¡Pasa! ¡Anda! ¡Porque se viene! ¡Rofa! ¡Cumbia! Llegando ese momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre y preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre y preguntarte si contigo lo mismo está pasando Amigas, amigos, siga la cumbia. ¡Ale, Bení! Hoy es un poco de conversión original para ti, mi amor. ¡Úsalo! El amor es algo daño que estropea sin darte cuenta ¿De qué? ¿Sabes bien que di mi vida, que di mis besos y ahora te dejas? Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Tu amor que yo tenía, te lo di ¿Qué quieres de mí? 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 Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, sé que no te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, sé que te quiero conmigo Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, sé que no te quiero conmigo Baby, tú me matas, sé que no te quiero conmigo Tú sabes, Rafa No, 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 no te vayas te lo pido por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz mi vida entera ¿Cómo cantamos? Vino uno Vino nuevamente No, 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 no Eres tú mi luz mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera